Oye, cosita, ¿dónde anda? ¿No va a tomar el arco? ¡Ahhh! 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 ¡Para que se ve, la niña! ¡Qué pude, pablo! ¡No va a tener nada! 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 ¡¿Qué pasa, tío? ¡No va a tener nada! Un agujito con managuao Agujito de nada Y hay un puente de la vega Señores estamos aquí en Valle de Ibe, esto acabó con Valle de Ibe aquí señores, el ciclón Fiona arrasó con Valle de Ibe, miren, 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 hazte un bajo poste de luz, letrero, mata, ha tumbado de todo, miren cómo está ese oleaje ahí, miren, 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 hasta para la calle, miren, miren qué desastre señores, acabó con Valle de Ibe, acabó con Valle de Ibe señores, miren, 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 se llevó casa de zinc, carro, miren, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!